El consejero jurídico del gobernador del estado de Chiapas, Vicente Pérez Cruz, indicó que este 2014 se iniciará con el pie derecho, debido a la política implementada por el gobernador Manuel Velasco Cuello. Con el pie derecho, con todos los aciertos y logros y sobre todo la política implementada por nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello, y la indicación de él ha sido siempre un gobierno de puertas abiertas, el cual hemos procurado a través del Instituto de la Consejería Jurídica, en sus diferentes direcciones, llámese registro público, llámese registro civil, denomínese catastro, y todos los entes que conforman el Instituto de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, la instrucción es un gobierno de puertas abiertas y de cercanía a la gente. Vicente Pérez Cruz, consejero jurídico, comentó que se está realizando una política diferente, de lealtad, trabajo y constancia. Asimismo dijo que pese a la austeridad, se ha podido salir adelante en el Instituto de la Consejería Jurídica. Nosotros venimos a realizar una política diferente, que es la de lealtad, trabajo y constancia. No venimos nosotros a revivir cuestiones del pasado, ni traemos ninguna otra consigna. ¿Qué es lo que nos da el Estado? Es algo que no creo que sea molesto, lo ha resentido, que es la palabra adecuada con la cual nosotros nos hemos enfrentado a las carencias económicas. Pese a ello, al año tan complicado, hemos logrado salir adelante con todos los logros que se han llevado a efecto en el Instituto de la Consejería, en colaboración con el Congreso del Estado, al igual que con todas las secretarías de Estado. Noticias TBS Chiapas punto com.